Bien y bien y bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os hablo desde el estudio B y hoy os traigo un mazo que creo que es el más completo del formato. Creo que es el mazo que lo tiene todo y además es divertido de jugar, es interactivo y hace cositas. Es una expert, es decir, azul blanca negra, mid-range, es decir, bueno, ni agresiva ni de control, sino en un término intermedio. Y que, bueno, lógicamente al ser esta combinación de colores con criaturas la que estamos jugando, lleva a Rafine como principal estrella del mazo. Es decir, Rafine evidente de hay mala carta que llevamos ya años jugando aquí en el formato y que va a estar otro año más en estándar con nosotros. Y bueno, poco más que decir de una carta tan buena como esta. Por 3, 1-4 vuela, rebatir 1 además, o sea, tiene una pequeña protección para sí misma, pero sobre todo siempre que ataques, aunque no ataques con Rafine, siempre que ataques una criatura que esté atacando objetivo, confabula X, donde X es la cantidad de criaturas atacantes. Confabula, ya sabéis, robas descartas y si descartas una carta que no sea, que no sea, que no sea, ¿cómo era? Que no sea tierra, le pones un contador más uno más uno, ¿vale? A esa criatura, ¿vale? Entonces confabulas X, pues cada carta que descartes que no sea criatura hace eso, que no sea tierra, perdón. Entonces, bueno, Rafine es la principal razón del mazo, ¿vale? Pero ¿qué aporta las tierras salvajes del Drain, la nueva colección de Magic, a este mazo? Pues nos aporta un par de cartas muy interesantes como son Virtud de la Lealtad, que se puede jugar a velocidad instantánea o la parte de aventura, y luego es muy buena para potenciar todas tus criaturas, y Señor Escurdizo, Rey de las Cloacas, que sirve para poner un montón de criaturas en mesa. Es muy molesta esta carta, mucho más de lo que aparece, y además es una buena opción contra Cementerios, no es mala del todo en ese sentido. Así que la nueva colección nos aporta dos cartas que hacen que un mazo, ya conocido previamente, sea un poquito mejor. De hecho, esta versión, gracias a Virtud de la Lealtad y otras cartas, como son Feer y Comente Maestra, Hacer Desaparecer, Golpa a la Garganta, La Emperatriz Errante, nos permite jugar muchas veces a velocidad instantánea, gracias al Destello, o a que son instantáneos muchas de estas cartas. Entonces podemos quedarnos enderezados para ver si hacemos desaparecer alguna de las cartas del rival, o jugamos a final de su turno, o en respuesta a algo, alguna de nuestras cartas. De Removals no vamos muy surtidos, los suficientes de estrizar para criaturas pequeñas y Golpa a la Garganta para cualquier criatura. La propia Emperatriz Errante, de la cual ya hemos hablado, que es una absoluta estrella del formato, y otro año más que va a estar aquí con nosotros, no creo que la vayan a prohibir, pero seguramente ahora mismo sea la carta más fuerte de todo estándar, seguramente. Sheolred no es una carta tan fuerte como Emperatriz Errante, pero es una buena win condición, es una criatura muy contundente que gana partidas ella sola. Y luego, bueno, pues hará complementar un poquito Denik, aprendiz piadoso, que tiene algo de sinergia de cementerios, vamos, tiene algo de disrupción contra el cementerio del rival. Y bueno, tuyo también, vale, pero a ti no te va a afectar. Y además se puede jugar un par de veces, tiene vínculo vital, está bastante bien en un metajuego como el de estándar de Magic Arena, de lo mejor de una partida que te vas a encontrar muchos mazos MonoRed. Mucha gente, el otro día leí un comentario de alguien que decía Ah, he jugado cinco partidas, las cinco, me ha tocado contra MonoRed y he perdido, qué asco de juego, pues métete cuatro Deniks y ya verás cómo no te ganan. Ya verás cómo no te ganan, métete cuatro Deniks y cuatro Sheolreds. Te montas este mazo y no te gana jamás una MonoRed, es casi imposible que te gane una MonoRed, porque ya vas, removas baratos, criaturas de ganar vidas, Emperatriz Errante, Sheolred, y le pasas por encima básicamente, ¿no? Y bueno, pues eso, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo y probarlo, que está muy bien. El parque de tierras, no lo voy a explicar, ya sabéis, las tierras legendarias de Kamigawa para apoyar porque no estorban nunca demasiado, y un montón de tierras azules, negras, blancas, alguna incluso que se convierte en criatura, para asegurarnos siempre el mana que necesitamos. Recordad que hay tierra triple azul, blanca, negra, como es la Torre de Rafine, que nos ayudará mucho a tener una buena y estable base de mana. Bueno, vamos a jugarlo, como digo, para mí, el mejor mazo, yo es el mazo que jugaría, si jugase competitivamente, seguramente jugaría a Spermidrange, porque, como he comentado antes, lo tiene todo. Lo tiene todo para el mejor de una partida, la veo bastante adecuada por la cantidad de vidas que gana y el remover que tiene muy eficiente. Y para el mejor de tres partidas, la veo muy buena porque tienes acceso a muchas estrategias posibles, puedes irte más al control, más a lo agresivo, y luego un banquillo muy amplio de tres colores, con seguramente los tres mejores colores del formato prácticamente, ¿no? Bien, sale el rival, tenemos tierra girada de primer turno y luego ya enderezada en el segundo, contra hechizo, seo el de Denny, nos vale, no es la mejor mana del mundo, pero obviamente nos sirve el rival. Sale también, ojo, con tierra blanca, negra, voy a salir con tierra girada de primer turno, porque entra girada siempre. Y esta entra enderezada a los tres primeros turnos, así que vamos a aprovechar. No me digas azul, blanco, negro. Podríamos quedarnos enderezados en este turno, pero no lo voy a hacer, voy a jugar ya el de Denny, porque si empezamos con estas... Vale, en respuesta, ¿veis? Instantáneo, pues es un mirror match. Qué casualidad. A veces este juego parece que está como trampeado, ¿verdad? Que justo te toca enfrentarte exactamente al mismo mazo que tú estás jugando. A ver, nosotros no llevamos Celestus, eso es cierto. No llevamos Celestus, pero por lo demás el mazo parece que va a ser muy parecido, ¿no? De virtud de la lealtad, triple color. La buena noticia es que ahora nosotros somos los que tenemos un poquito la ventaja con este doble hacer desaparecer. Si el rival juega algo, te lo vamos a contrarrestar. Se ha descartado una segunda virtud de la lealtad. Llega a cuatro de mana, momento del Seolder. El rival decide atacar, ¿no? No decide atacar. Vale, nos da turno. Y aquí es donde empiezan ya las dudas. Voy a jugar tierra antes de atacar. Atacamos. Él no atacado porque se temía, yo que sé, alguna escritura con destello con la cual pudiésemos bloquear otra, si acaso, otra virtud de la lealtad que pudiésemos tener. Un poco extraño, ¿no? Vale. Ahí viene el hacer desaparecer. Brillante. Momento adecuado. Nos viene genial que se haya gastado en nuestro turno esa emperatriz celante. Y ahora tenemos otro para su turno por si se ve confiado y cree que puede ganar. Vamos a ir muy bien. Vale. ¿Nos preocupa esta carta? A ver, un poquito debería preocuparnos, ¿eh? Un poquito, tampoco demasiado. Es que lo que es... Venga, sí, vamos a dejarlo entrar. Si no va a tener criaturas, la vamos a matar la única que tiene. No quiero que tenga un 3-3 bloqueando, ¿de acuerdo? Tenemos también la Iganjo para matar su posible atacante. Voy a ciclar esta tierra, posiblemente. No vamos a girarnos para hacer Sheoldred este turno, pero que sería un error. Entonces, fijaos, nos sobra mana para hacer el ciclado de la torre de Rafine y para hacer el contrahechicto. Y ya, en nuestro turno, si él se gira y juega cosas, si nosotros hacemos cosas, ahí ya sí metemos a Sheoldred el siguiente turno. Es posible que él no lleve remogals masivos. Si su mazo es como el nuestro, sus anticriaturas van a ser directos, como golpe de garganta, y sus contrahechictos van a ser como el hacer desaparecer, nada del otro mundo. Vamos a ciclar esto. Ha llegado el final de su turno. Robamos carta. Y bueno, estamos pegando poquito a poco, de dos en dos. Vamos a atacar antes de nada. Vale, él tiene muchísimo mana, ¿de acuerdo? Eso significa que nuestro hacer desaparecer no es muy importante. Voy a jugar esta tierra para tener un poquito más de mana. Y no nos llega el mana negro para hacer golpe a la garganta, pero sí el mana azul para el hacer desaparecer. Bueno, esto era previsible. También podríamos contrarrestar ese desgalo del vacío, ¿no? ¿Qué creéis? Sacrificando a Denik. Voy a sacrificar a Denik. Vamos a victimizar. Espera, espera, que no puede ser contrarrestado. Cuidado. Desgalo del vacío es una carta que no se juega mucho. Que no se juega mucho. A mí me pareció muy buena cuando salió. Me pareció de las mejores cartas de Calles de Nueva Capena. Luego no se ha jugado. Pero fijaos, este hechizo no puede ser contrarrestado. Entonces, el juego te deja contrarrestarlo. Tú puedes lanzar un contrarrestado. Hacer objetivo a su hechizo. Pero luego a la hora de resolverse, falla. Porque el hechizo no puede ser contrarrestado. Casi la liamos, ¿eh? Bueno, casi la lio yo solito, vale. Está ganando muchas vidas con el Celestus. Lo cual va a prolongar mucho la partida. Hay que meter bien una buena ataque en Uma. Y que encontremos alguna criatura más para continuar con la presión. Qué pesado hay con el Celestus. Está robando esa... Tiene en mano dos cartas. Tienen que ser muy buenas. Eso seguro. ¿Sabéis qué? Quizás nos merece más la pena empezar a atacar, ¿eh? Con la Fortaleza del Sosiego. Voy a atacar. Porque dudo que tenga algo contra la Fortaleza del Sosiego. Si lo tiene, pues bueno, me la ha matado. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que no tiene nada. Así que dranar vida de dos. Lo bajamos a diez de vida. Quiero tener dos manas disponibles. Voy a jugar Takenuma. Y muy buenas las tierras que se convierten en criatura. Lo vengo comentando en los últimos vídeos. En las tierras salvajes del Drain. Ese entra. No podemos hacer nada. Han sacado en las tierras salvajes del Drain un ciclo de tierras que se convierten en criatura. Que no son bombas. No son una locura. No son súper buenas. Pero no son malas del todo, ¿no? Entran giradas siempre. Es una de las pegas. Son muy de estándar. Son el nivel que deberían tener las cartas en estándar, realmente. Y aquí seguimos metiendo presión. Le quedan diez de vida. Ahora, podríamos hacer rafine. Pero no, vamos a seguir atacando. Podríamos hacer rafine para confabular y esas cosillas. Pero no, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Yo creo que Tezferi debe morir. Así que el Drain a vida de dos lo hacemos. Esto va a hacer ahí tres daños. Hay que matar a ese Tezferi. El propietario del criterio objetivo atacante la ponen en la parte superior de su biblioteca. No podemos contrarrestarlo. Bueno, por poder podríamos. Pero no conseguiríamos nada. Así que nos hemos obligados a admitir ese fracaso. Y ha hecho un gran trabajo Denik, pero ya no lo queremos. Lo siento, Denik. Fuiste muy valiente. Has hecho una gran partida. Pero hasta aquí llegó tu oportunidad. Ahora le toca a otros. 2, a ver, 6-6. Destello, rebatir 2. Ojito, poca broma. Tiene mana para contrarrestar. Vale, a ver. Rebatir 2 quiere decir que con el golpe de la garganta no lo vamos a poder matar fácilmente. Vale, endereza, gana 2 vidas, sube a 9. Se está poniendo un poquito complicado. Llega nuestro turno. Vale, las ratas, como podéis ver, no les estamos sacando demasiado partido a las ratitas. Creo que matar un 7-7 ahora es una buena idea, sí. Pagaremos 2 extras, sí. Qué remedio. Es lo que hay. Oh, hacer desaparecer. Paga 2 más. Podemos pagar 2 más. Así que los pagamos. Vale, ha gastado en hacer desaparecer nada, pero a mí no me queda mana para aprovechar el que tengo yo en mano. Así que ese teferi empieza a ser un poco preocupante. Le está sacando mucha ventaja a ese teferi. Sigue con Celestus. Wow. Wow, virtud de la perseverancia. O sea, nos ha ido la partida, ¿eh? Mirror Match, pero el suyo es mucho más de control, ¿eh? Si os fijáis, él no ha jugado prácticamente ninguna criatura. Ahora, con virtud de la perseverancia en mesa, nosotros posiblemente ya no podamos hacer mucho. Todos los turnos va a poner una criatura en mesa. De cualquier cementerio, suyo o mío. Suyo tiene el 6-6 de Estreo Rebatir SD. Y nuestro tiene el Shieldred. Podríamos subir esto a la mano y luego intentar contrarrestarlo. Tiene 3 y 4, 7. Quizás sea la única posibilidad, ¿eh? Y que el teferi siga subiendo. Bueno, es lo único que podemos hacer. Le subimos a la mano la virtud de la perseverancia. Y luego, si la intenta jugar, pues contrarestraemos, porque no hay otra opción. Hemos dejado la partida, se alargue mucho. Y al final acaba favoreciendo el mazo del control, ¿no? Ha tenido muy buenos elementos, muy buenas piezas, ¿eh? Realmente. Vale, como podéis ver ahí, la ventaja de cartas. El teferi ya la ha aprovechado en varias ocasiones. 4 y 7, y de hecho tiene 8 de maná. Si juega a tierra, no entiendo muy bien por qué acaba de hacer esto. Nos acaba de regalar la virtud de la perseverancia. Nos acaba de hacer un favor muy grande. No me ha parecido una jugada nada buena en absoluto. Y de hecho, ahora nosotros le matamos el teferi. Porque hacemos rafine. Activamos la tierra. Con la cual le atacamos a él. Nos descartamos una ratita. Hacemos de una vida de 2. Contador más 1 más 1 sobre la fortaleza. Y ha perdido el teferi. Aquí ha cometido un error muy grave. Yo creo que se ha girado muy a lo loco en su propio turno, oliéndose un contrachizo nuestro que estaba a kilómetros. Se veía que teníamos ese contrachizo, ¿verdad? Y se acaba de poner un poquito complicada la partida para él. En una jugada... A ver, quizás no tenía otra opción. Y ha dicho, bueno, lo vuelvo a jugar. Si cuela, cuela. Y si no cuela, es que no tengo otra cosa. Le ha faltado una tierra. Con una tierra más, nuestro hacer desaparecer no habría valido. Vale, nos va a exiliar colorín colorado. Todas las rafines del mazo. Pero entre el señor escurridicto y la emperatriz cerrante, ahora el oponente va a estar en problemas. Le quedan 9 de vida. ¿Cuántas vidas ha ganado este celestus? Unas cuantas, ¿eh? Vamos allá. 36 vidas tenemos nosotros. No sé cómo nos va a ganar. Ah, bueno, y pega de 2 ahora. Ya, claro, con el contador más 1 más 1. Bueno, vamos a jugar tierra de turno. Y podríamos hacer el señor escurridicto, pero no. Lo habría hecho antes de atacar. Así que vamos a hacer a emperatriz cerrante al final de su turno. ¿Vale? Pone token con virtud de la lealtad, ¿de acuerdo? Token que no se gira. Es un pequeño problema. Porque va a poner contador más 1 más 1 de esta virtud de la lealtad. Contador más 1 más 1 probablemente de la otra. Y va a ser un 4-4, vigilancia. 36 vidas, tranquilos, que aún estamos sobrados. No ha jugado nada. Nos va a contrarrestar esta emperatriz cerrante, ¿verdad? Vale. Habría sido muy buena en mesa esa emperatriz cerrante, pero no se puede tener todo. Así que vamos con escurridicto. No hace falta la plaza de los héroes, pero la voy a jugar ya. Eso no va a cambiar en nada por tenerla ya en mesa. Venga, activamos. Pegamos de... Es un 2-5. O sea, no nos lo mata bloqueando, lo cual está bien. Ponemos token. ¿Y qué le exiliamos de su cementerio? Venga, la ballena. ¿Por qué de mi cementerio? ¿Qué criaturas hay? Bueno, hay un shoulder. Quizás podríamos haber exiliado el shoulder. Bueno, aquí dejamos al oponente. Ouch. Otra emperatriz por su parte, ¿eh? Con lo cual se queda igual, ¿vale? Perde a dos vidas del ataque, gana dos vidas de la... Praticamente nos mata la rata. Y aquí ya sí que se nos acabó el folle. Nos remonta, nos remonta. Nosotros ya esas siete vidas que le quedan no se las vamos a poder quitar. ¿Qué podríamos topdequearnos? ¿Qué nos pudiese valer? Nada, y además tiene ya una virtud para la perseverancia... De la perseverancia, perdón. Nada, no se ha podido hacer nada. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Venga, vamos a jugar un par de partidas más. A ver si nos da tiempo. Sin que se haga muy largo el vídeo. Hemos luchado, hemos sufrido... Hemos estado cerca de la victoria en un par de momentos. Nos ha faltado alguna criatura agresiva más al principio. Porque a Denny equipo pegando de dos en dos y era muy poco, ¿no? La tierra trabajó muy bien. Son muy buenas esas tierras. Pero no ha sido tampoco suficiente. Bueno, vamos a ver. A ver si nos toca una monorredo o algo. Para verlo también contra la monorredo. Mazos un poco más de variedad, ¿no? Están proliferando mucho los mazos de control. El rival no llevaba criaturas, salvo la criatura azulesa. Pero no la juega por ser criatura, sino por la parte de aventura. La parte de bouncer, ¿no? De subir a la mano. Entonces era un mazo expert sin... Sin nada. Nos la vamos a quedar... Es una mano delicada, ¿no? Y el rival se ve más agresivo, con criatura de primer turno. Así que es mala noticia para nosotros. Vamos a ver... A ver, tenemos ahí ganjo para matar esto luego cuando crezca. Y tenemos el contrahechizo. No estamos tan mal. Uf, qué agresivo sale. Vale, vamos a jugar tiranerezada para poder... ¡Ay! Tenemos dos removals ya. Vale, perfecto. Contrahechizo o anticriaturas. Lo que veamos más conveniente. También tenemos ahí ganjo, ¿eh? Rojo-negro. Qué raro, ¿eh? Hacía tiempo que no veíamos un mazo rojo negro de ese estilo. Bueno, voy a dejar... No voy a hacer nada. O sí. Le voy a matar el cosechador y el mazo de sangre. Y si ahora juega otra carta, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Son tres vidas que nos ahorramos. Que me estoy viendo un poco... Un poco agobiado. Con este comienzo. A ver que nos juega algo muy bueno. Caldero de las almas de Agatha. Primera vez que me lo juegan. Es una carta a la cual le tengo ya puesto el punto de mira. Es una carta muy buena y con un potencial enorme. Y que en los próximos meses vamos a ver funcionar bastante. Vamos a leerla. A ver, por dos artefactos legendarios, ¿vale? Pero llevan cuatro seguramente. Puede usar mana como si fuera de cualquier color para activar habilidades de criaturas que controles. Lo giras, exilas una carta objetivo de un cementerio. Y si es una criatura, le pone un contador más uno más uno a una criatura objetivo que controla. Y luego las criaturas con contadores tienen todas las habilidades activadas de todas las criaturas exiliadas. Lo que acaba de exiliar es un... Un... Si me deja verlo. Un cosechador de humor de sangre. Así que esta criatura tiene la habilidad del cosechador de humor de sangre. Y así funciona con todas las criaturas que pueden estar en los cementerios. Yo creo que aquí nos vamos a comer el ataque. Aquí tenemos que comernos este ataque. Bueno, depende de cuánto hinche. Si gasta dos de mana ahora para seguir hinchando, entonces... Entonces me gastaría el lairano. Si no... Vale, ahora ya que se ha girado... Entonces sí. Ahora ya sí le matamos a ese durmiente evolucionado. Le quedan solamente dos cartitas en mano. Podríamos quedarnos enderezados un turnito más para poder hacer desaparecer. En lugar de jugar el shoulder, que casi seguro nos va a matar una carta en mano. Difícil decisión, pero vamos a quitarnos el anuncio de la boda. Y así nos podemos quedar enderezados. Y en su turno podemos hacer desaparecer más féricamente maestra. Si roba carta, que es muy probable con la ficha de sangre, se la podemos liar bastante. Y fijaos, instant, instant, instant. Buenas noticias. Estamos en una muy buena posición. Cuatro cartas contra una suya. Es cierto que el caldero es muy bueno. No hay criaturas en los cementerios, salvo un durmiente evolucionado que no cambiara nada. Bueno, los contadores más uno, más uno, que va ganando el durmiente. Si hay criaturas, claro, pero ahora no hay criaturas. Y que vamos a matar. A ver si roba carta con la ficha de sangre, porque así habrá robado dos cartas este turno y robaríamos carta nosotros con el feérico. Y ahí ya sería... Vale, esto es media partida para nosotros. Esta ventaja que vamos a tener ahora. Una carta en mano. Vale, vale. Nos hemos resarcido un poco. No ataca. No ataca porque se teme la emperatriz errante. Por eso ha decidido no atacar con durmiente evolucionado. Que vamos a matar, porque es la única amenaza que hay en mesa. Y... ¿Qué tienes? ¿Qué tramas? Rojo, negro... Y venga, vamos con el feérico con el cual robamos carta además. ¿Vale? No, espérate, sin resp... No robamos carta porque tendría que haberlo hecho en respuesta a la ficha de sangre. No robamos carta. Lo que sí que es cierto es que él tiene una sola carta en mano que posiblemente no podamos contraestar con hacer desaparecer. Tendría que haberlo jugado en respuesta a la ficha de sangre. Se me ha ido la... Se me ha ido el tempo. O sea... He querido guardarme todo el rato el contra en mano y he dicho no puedo gastar el mana. Y al final lo he pagado. Lo he pagado porque tendría que haber jugado esto en respuesta. Claro que él habría atacado. Me habría comido el ataque de 2 o de 3 o de 4 del durmiente evolucionado y no habría pasado nada. O sea, ha estado mal jugado por mi parte. Inexcusable. No hay ninguna razón para haberlo hecho de otra manera. Vale, instantáneo parece que no tiene ninguno porque si no, no se habría comido estos 2 daños de ese old red. Y bueno, partía a ganar. A pesar de ese pequeño fallo en esa jugada que nos podría haber permitido robar una carta extra. Yo todo el rato diciendo, bueno, ahora lo juego el feérico y robo una carta extra cuando sacrifique la ficha de sangre. El rival sacrifica la ficha de sangre y no lo juego en respuesta el feérico y no robo la carta. Me he quedado ahí un poco... Un poco atorque, un poco atorque mentalmente, ¿verdad? Bueno. Victoria bastante facilona en este caso contra esa negra roja de caldero. Ojito al caldero, que es una carta que estoy viendo mucho, mucho, mucho por ahí. Tengo un mazo ya preparado de caldero, ya lo veréis en los próximos días, pero aún no lo he jugado. Entonces, estoy siguiendo un poco la política de jugar bien los mazos antes de traerlos aquí al canal. Y el mazo de caldero tengo que jugarlo antes de traeroslo. Hay muchas sinergias de cementerio y hay muchas cartas relacionadas con cementerio actualmente en estándar. Así que el caldero funciona relativamente bien con ellos. Pensad que puedes exiliar cartas muy buenas de criatura en los cementerios que hay actualmente. Y dárselo a las criaturas que tienes en mesa, además de esos contadores más uno, más uno. Bueno, sale el rival contra chizo, anticriaturas, a fin. Tierras de... Vamos a quedarnosla, lógicamente. O sea, es una mano buena. Me preocupa ver esa llanura porque afortunadamente no ha venido acompañada de una criatura de primer turno, pero es un mazo rápido de recibos seguramente. Talia es lo último que quieres ver en un mazo como... En un mazo como el que... Contra el que estás jugando ahora mismo. Un mazo como el nuestro es lo último que quiere ver en frente. Una Talia que nos acaba de chapar estas dos cartas que son tan buenas. Obviamente no podemos jugar el Férico para bloquear porque tiene Daniel primero, Talia. Una de las mejores criaturas de la historia del juego, de las más jugadas. Y ahí viene el pacificador ungido. Malas noticias. Vamos a jugar el Férico en respuesta, al menos para poder jugar una criatura. Y podríamos plantearnos hacer Rafine y empezar a atacar. ¿Vale? La otra opción sería quedarnos con los... Es que a ver, el rival nos va a ver la mano. Entonces va a jugar en torno a lo que nos quedemos en mano. En cambio Rafine, 1-4, es un buen bloqueador, tiene que rebatir uno, puede suponer un problema. Y además tenemos dos Rafines. Yo creo que vamos a hacer Rafine y vamos a empezar a atacar con el Férico. La carrera de vidas siempre va a estar más a su favor que al nuestro porque su mazo va a ser más rápido y más agresivo. Pero creo que es la mejor decisión posible. Y además así mejoramos un poquito nuestra mano. Seguramente la segunda Rafine me la voy a descartar. Golpe a la garganta. ¿Vale? Pues lo que os digo, vamos a ser valientes. Rafine y atacamos. Como decía antes, Rafine es un muy buen bloqueador. Contador más uno, más uno ahí. Uy, qué bueno este destrizar. Nos vamos a quitar a la otra Rafine que nos sobra. Así le ponemos contador más uno, más uno. Y ojo, 3-2 vuelas de turno, pero puede que luego pegue 4 o 5 y sea una amenaza muy seria para la vida del rival. Segundo pacificador ungido. Vale, pero significa que Rafine bloquea. Como lo ha hecho antes de la fase de ataque, podemos estar confiados con el bloqueo de que no va a haber ninguna sorpresa en nada de eso. Y esta partida ahora mismo empieza a pintar bastante favorable para nosotros. Eiganjo cuesta 2. Activar la carta, ¿vale? Activa su habilidad porque no es un hechizo. Otra vez golpe a la garganta. Creo que el golpe de la garganta me lo voy a descartar con Rafine, ¿eh? Casi seguro. De hecho, vamos a atacar con las dos posiblemente. Podríamos ponerle contadores a Denik. Es que ganamos a la carrera, ¿eh? A lo tonto. Vamos a por todas. Vamos a ir a por todas. Le voy a poner un contador aquí y otro aquí para repartir. Ah, bueno, no sé, es todos al mismo. Mira, un Denik que nos descartamos y un golpe a la garganta que nos descartamos. Vale, entonces jugamos tierra de turno. Jugamos un Denik. Y tenemos... La y ganjo por un mana blanco. Esto costaría 3, esto cuesta 2. Bueno, nos vale. Es un 2-3 vínculo vital. Él está con 11 vidas, nosotros con 18. Tiene que matar este Férico porque le mata ya en un par de ataques. Así que hemos tomado buenas decisiones. Onda, este no me lo esperaba. Pero se la vamos a matar en respuesta a la habilidad de los contadores. Para que sus criaturas no crezcan. Además tiene vínculo vital, lo cual se atrasaría mucho nuestro ataque. Y bueno, Talia sigue ahí, sigue molestando. Podemos matarla con el ganjo más adelante si es que decide atacar. Vale, no me esperaba eso. 4-4-8-3, 11. Ni más ni menos que pega al oponente. Guardamos a Denik para un posible bloqueo. Es más, a Denik le podemos poner contadores más 1-1 ahora y ganar un montón de vidas. Así que no es muy preocupante. Vamos a jugar tierra de turno. Entra girada. Y 5-1-6-2-8-3-11. Hemos ganado. Bueno, si no bloquea, hemos ganado. Vamos a poner los contadores, como decía, a Denik para ganar un montón de vidas. Nos descartamos un golpe a la garganta. Nos descartamos un hacer desaparecer. Y una tierra. Jugué tierra girada. No pasa nada. No somos letales. Pero tenemos un removal que cuesta un mana blanco ahora mismo. Y tenemos el hacer desaparecer que cuesta 3. Es decir, tenemos mana para las dos cartas principales que nos asegurarían la victoria. El rival se come todo el ataque. Se queda con 1 de vida. Yo subo a 11. Ojo, 4-4-8-3-11. Bueno, le mataríamos la vanguardia. Bueno, sabe que tenemos la de ganjo. O sea, es decir, le matamos la vanguardia de las capas de cobre. Por lo tanto, ya no es letal. 3-3-6-2-8. Nos quedamos a 3. Y aún así tendríamos un counter para garantizarnos la victoria. Quizás sería un poco agresivo. Podría no haber atacado con todo. Podríamos no haber atacado con todo. Bueno, pues esta partida me ha gustado mucho porque nos hemos visto muy superiores a un mazo agresivo. Como el del rival, a pesar de que le han salido cartas que nos han ido poniendo en serios problemas. O sea, mucha disrupción. Pensad que nos ha hecho Thalía. Pacificador, pacificador. O sea, una salida realmente muy dolorosa para un mazo como el nuestro. Además ha salido él. Y aún así, bueno, pues nada. Un Dénic, una Rafine, una Anticriatura. Se hemos jugado inteligentemente sabiendo que podríamos ser agresivos si lo hemos sido. Y ha salido superbién. Así que nada más. Este mazo me parece que es una pasada. Me parece excepcional. La primera partida no ha salido bien. Pero los trastos hemos demostrado lo que yo pensaba de este mazo. Así que ya sabéis. Muy recomendado desde aquí este mazo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.